Hola hermosas y hermosos, como veis en el título hoy os traigo nuevos productos terminados Y no tengo nada de enseñaros hoy la caja de la basura Voy a empezar ya rapidito De primero os voy a enseñar esta burrada, es una caja de chicles que me la he acabado Después de mil millones de meses pues se me han acabado todos los chicles que había aquí dentro Que salía más barato comprarlo en esta caja y comprarlo sueltos en el kiosco Aquí venían como 200 unidades y me costó 3 euros, hecha cuenta Unos 3 euros, 200 unidades y en el kiosco te vale cada uno 5 céntimos Pues por eso estoy de calcular El siguiente producto que tengo es el de baño de etnia que olía a galletas Y no tengo ni abierto el bote y huele a galletas Olía super bien pero si es verdad que esto es un olor que después no duraba No te olía el cuerpo a galletas ni nada O sea solo olía en el momento de tu usarlo y ya está Entonces este por ejemplo es un olor que no voy a comprar más Me gustan más otros olores de esta línea Lo dejé para el tema del invierno porque me recordaba un poquito a la navidad al olor Pero vamos que vale para cualquier momento Y huele super bien Otra cosa que tengo por aquí que ya se me ha gastado Es el Letival que es un bálsamo de labio reparador e hidratante Me encanta vale porque la verdad que hidrata muchísimo Aún así mis labios no se quieren hidratar Pero se nota, o sea con este se nota que hace algo Aunque no sea suficiente para mis labios Pero me gusta muchísimo Yo siempre recomiendo cuando a ver que alguien me pregunta que usar Le digo Letival Otra cosa que tengo por aquí son las tiras para nariz de Skin Miso Que las compré en Planes Skin A esto si lo recomiendo valen un euro Y si se nota que te quita la mugre de la nariz Así que si podéis probarlo por un eurillo está muy bien Otra cosa que tengo por aquí son estas toallitas del Mercadona Vale son sin perfume Porque bueno digamos así me cuece un poco la cara Cuando si la uso mucho Son hipoalergénicas y todo lo que tú quieras Pero a mi me pica la cara Pero bueno que yo más que nada lo que la uso es para Cuando me maquillo limpiarme la mano O limpio cualquier cosilla Que no es que la suelo usar mucho en la cara Os cuento lo de la cara porque es que yo antes Me desmaquillaba con estas que había del Mercadona Que no me hacían nada malo Y de repente las cambiaron y así me hace Me pica O cambien las cosas Por lear tan tolerancia cutánea A mi no me lo toco Pero nada que eso Que la uso más que nada para limpiarme la mano Cuando me estoy maquillando O si se me cae A lo mejor no se me cae maquillaje en la ropa Me pico la toñita también y se me quita Y nada Las recomiendo para tenerla en el cajón Para una emergencia Otra cosa que tengo por aquí Es este tónico Es lo que me quedaba por enseñaros En el video anterior De esta línea de la gama botánica De hojas de té verde de Garnier Que me la mandaron en una campaña De unas páginas huestas Que no me acuerdo como se llama Y la verdad es que el tónico Ni fue ni fue Como que me ha dado un poco igual A mi los tónicos es algo que me gusta mucho Que sin el tónico no puedo vivir Pero que como que los veo todos iguales Que no veo la diferencia entre uno y otro Entonces este pues como que se me parecen a los demás Pero si no tuviera el tónico Y no hubiera tenido ninguno otro No hubiera podido vivir Porque yo necesito el tónico Para tener la piel Para sentirme bien la piel Si no no me gusta Otra cosa que también tengo por aquí Es este champú en seco De la marca Olisse Que la venden en el Mercadona Hasta ahora Este es el champú en seco Que más me ha gustado Que más es O sea No por lo que hace Sino por lo que dura Porque todos a mi me han fusionado Pero este es el que más me ha durado Los demás por ejemplo El de Garnier creo que era Bueno el que sea Yo me ha ansiado Otro día me hacía Y ya no había más O sea me daba para dos veces Y este pues me dura mucho más Y a mi Pues eso me gusta Y además es más baratito Así que lo recomiendo Mucho Otra cosa que tengo por aquí Es esta espuma limpiadora También de Olisse Que la venden en el Mercadona también Pero esto No me ha gustado nada Vale Yo no notaba nada Con esta espuma Me lavaba y es como que No sé No noto Que a lo mejor si me está haciendo Pero a mi no me daba esa sensación De que me dejara la cara limpia No me ha gustado Después también pone Que es para piel seca y sensible De verdad que yo no noto que este Esto hidrate ni nada De la vida No sé No le notaba nada Con esta Estaba lo de Vera y Nenufa Que no No le noto nada Así que yo esto no lo recomiendo Vale Otra cosa que tengo por aquí Es esta mascarilla De baba de maracol ¿Baba de maracol? De baba de caracol De Skin79 Esto Lo compré también En Planes Skin o Skin Planet Me costó un poco más carito De lo que pensaba Que hasta me Creo que 250 o algo así Eso para mi es caro Y A ver Notaba la piel un poquito Como más jugosita Pero tampoco nada especial ¿Vale? Una cosa normalita Entonces con las mascarillas Que suelen costar un euro De Tony Moly Eso no tomas Así que esta no creo Que la vuelva a usar Porque me parece Me parece no Que es más cara Que las demás Y con las otras No tomas Así que esta no Y otra cosa que tengo por aquí Son estos parches para nariz Que os lo enseñé por Instagram Que no me han gustado nada La muchacha de la tienda También de Planes Skin Como se diga Me dijo Que eran para hombres Vamos que es de la línea de hombre Que lo pone aquí Es de la marca Missha Y eso Me dijo que era para hombres Y que ya lo usaban a su novio Y que de verdad Le quitaba los puntos negros A su novio Y que era para hombres Porque dolían Es un poco más Como más fruto O sea Que se agarra más Y más duro Y yo digo Bueno pues me lo voy a llevar Si funciona para un hombre Que tiene la piel Como más dura A mí me tiene que hacer algo ¿No? Porque pues no No me hizo nada Pero nada de nada de nada No me gustó Nadita de nadita Y esto creo que me costó 3 euros y así O algo así Esto fue lo más caro De las mascarillas Que yo compré en la tienda Y de verdad Yo bajo mi experiencia Alguien la ha funcionado Que me lo diga Porque a mí no me gustó Bueno otra cosa Que tengo por aquí Que ya os he enseñado En el video anterior Son 3 muestras de la estilada Y parece que estoy viviendo A base de muestras de estilada Pero yo que sé Me da la conciencia Cada vez que veo el corte inglés Me dan muestras Pues me las llevo Lo mismo que os conté En el otro vídeo Es que es muy oscuro para mí Así que lo acabo mezclando Con una base blanca Y también me he dado cuenta Ahora que esta base huele Vale tiene un perfume Y no me gusta Eso no me gusta nada Que yo me estoy echando Y me venga un olor Y no sé Así que creo que eso Es lo que ha hecho definitivamente Que no quiera esta base O sea el olor No me gusta que los maquillajes Tengan perfume Otra cosa que tengo por aquí Es este limpiador 3 en 1 de Clean & Clean Y la verdad es que esto Si me ha gustado Refrescaba un montón La cara vale Yo lo usaba por la noche Porque notaba como que Mis poros se ponían a respirar Y digo que respiren de noche Cuando estén durmiendo No de día Y con toda la contaminación De la calle Así que esto lo recomiendo muchísimo De tal manera No lo he vuelto a comprar Porque quiero probar otras cosas Pero si no tuviera nada Que elegir y estuviera esto Me compraría esto Sin dudarlo Porque la verdad Que me ha gustado mucho Otra cosa que tengo Es este gel esfoliante De L'Oreal Vale El rojo Que sacaron los tarritos Cada uno de un color Con su mascarilla Bueno pues esto es lo mismo Que la mascarilla Porque la mascarilla Era esfoliante La roja Pero en tubo Para que tú lo uses a diario Pues no me ha gustado No sé Era una esfoliación Muy nada No O sea Se notaba que tenía Algunas partículas Pero yo no notaba Que hice nada realmente Y estaba deseando De verdad Esto me ha duro de la vida Estaba diciendo que se gastara Para usar otro Y que no me ha gustado Yo esto no lo recomiendo Otra cosa que tengo por aquí Es esta mascarilla De L'Evive Que tiene Arginina Y proteína Y biotina Vale Tiene de todo Y la compré pues Por esas cosas que pone Que tiene Más que nada Para la proteína Que sí que la proteína Es buena para el pelo Pero como todo Yo noto que sí Que va más o menos bien Pero tampoco es Tampoco es nada especial Vale Entonces si queréis probarla Pues vale muy bien Pero que no os va a resolver La vida esta mascarilla Aquí tengo otros Paches de Kimmiso Que os lo he enseñado Como veis me ha gustado Porque sigo repitiendo Después tengo aquí Esta mascarilla Que es de Primar Vale Como veis me ha costado 1,50€ Toma el precio de algo Y la verdad que No noté nada con ella No O sea yo con esto No repetiría No soy ni lo que hacía La mascarilla Porque no lo entiendo ¿En qué? A la mierda Después tengo aquí Mira este ambientado Que era de De frutos De frutos De frutos rojos Algo de eso Y nada Esto lo compré Para ponerlo en el armario Aunque sea de coche Lo compré Para ponerlo en el armario Y la verdad es que sí Da valor Pero claro Tú esto tienes que De vez en cuando Ponerlo así para abajo Y a mi se me olvidaba Y lo dejaba ahí Y ya no daba olor Y tenía que poner más fin Y me daba pereza Así que nada Si ustedes Soy de darle la vuelta Por comprarlo Pero si no Si soy tan floja como yo Pues no lo compré Pero que huele muy bien Y da olorcito de armario Que a mi me gusta Que la ropa huela a esto Y ya para terminar Os voy a enseñar Mi aceite De coco virgen Extra Ecológico ¿Vale? Porque es de todo Este coco Este aceite Me costó como 9€ No llega a 10€ Un poquito de careta Bueno careta Que los aceites de coco No son baratos Pero que eso Me costó No llega a 10€ Y lo compré en Carrefour Que era en su momento El único sitio En donde lo encontré Y la verdad es que me ha ido muy bien Huele a coco Que es que no me ha gustado La coco Aunque lo use Pero bueno Me ha ido muy bien Y ya estas últimas veces Lo he estado gastando Como en cantidades industriales Porque caducaba En marzo de este año Y lo estaba ya Metí al pelo ahí Para que chupa coco Y se gastara Y la verdad es que sí Es que he notado Que el pelo estaba un poquito mejor De verdad Lo he notado Desde que me hice la decoloración Noto que el aceite de coco funciona Porque antes de ser Que el aceite de coco No hacía nada Yo me lo ponía y no hacía nada Pero desde que Me puse la decoloración Que mi pelo está Como más estropajosillo Cuando me pongo coco De verdad se me queda el pelo más Como si estuviera más sano El pobre De verdad que sí que lo recomiendo Esta marca por lo menos A mí me ha gustado Ahora mismo estoy probando La del Mercadona Que es más barata Y ya cuando se me gaste Pues diré si va igual o no Pero de momento Os recomiendo esta de la masía Y nada Hasta aquí mis productos terminados Espero que os haya gustado Que os haya ayudado A decidiros por algún producto Y nada Espero veros por el próximo vídeo Muchas gracias por verme Mua Mua Mua